Gracias. 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 ah 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 saw a char a full name hey 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 ooh e e e check check part width here portion come from camera write a iPhone with my room oh Oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. y como y 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 ¿De qué peones aquí? ¿Se metodan? ¿Y por qué no eres? Uno de suscríbete al privado ah 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 Sí, no me gusta. No, no me gusta. No me gusta. No, no me gusta. ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Cuatro, ¿ustedes que aquí? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Calte, chalte! ¡Aquita, light boost, let's go down! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué es eso? Oh f**k, oh f**k, oh f**k ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El abandono! ¡Eres un terrorista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale sea? ¡No te pierdas, no te pierdas! ¡Fuck oras en blab! ¡Eso es! ¡Nos tenemos que verlo! Archway, en el parque. ¿Vas verlo? ¡Eso es! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ...Cat it. ...Up to the park. ¿Vale? y Nobody has had to play on that ball Why didn't you both blow on that ball? ¡Suscríbete! Sí. ¡Suscríbete! ¡Canca Ciudad! ¡Excelí ¡Target down! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Lad area fire on the positions! ¡No! ¡No! ¡Lad area fire on the positions! ¡Get going! ¡Get going! ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Corredor! ¡Cuidado y solo! ¡Oh, macho! ¡Suscríbete! ¡Sendai! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!